El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer su decisión de adelantar las elecciones andaluzas al 19 de junio, sobre todo por la necesidad de que la comunidad autónoma cuente con unos nuevos presupuestos al inicio de 2023. Moreno ha hecho este anuncio en una comparecencia pública tras reunir de manera extraordinaria en la tarde del lunes a su Consejo de Gobierno para deliberar sobre la fecha de las elecciones. El celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello, quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada, muy complicada de tomar, por cierto, y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés. Una decisión de la que he hecho partícipe a los líderes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Andalucía. Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlos para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo. Así, además, el gobierno que salga de la junna tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023. Unos presupuestos muy necesarios porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. El decreto del BOJA, que entra en vigor este mismo martes, mantiene el reparto de diputados a elegir por cada provincia en los próximos comicios. 18 por Sevilla, 17 Málaga, 15 por Cádiz, 13 Granada, 12 Almería y Córdoba y 11 por Huelva y Jaén. Igualmente establece que la campaña electoral durará 15 días, comenzando en la medianoche del viernes 3 de junio y finalizando la medianoche del viernes 17 de junio, quedando el sábado 18 como jornada de reflexión. La sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz que surja de las urnas queda fijada para el 14 de julio. El decreto establece que hasta el día de la celebración de las elecciones solo podrán realizarse por parte de las Administraciones Públicas de Andalucía las actividades publicitarias enumeradas en la Ley 6-2005, así como la campaña institucional regulada en la Ley Electoral de Andalucía, que establece que durante la campaña electoral el Consejo de Gobierno podrá realizar campaña institucional orientada exclusivamente a fomentar la participación a los electores en la votación.